Gravity es una película de ciencia ficción del año 2013 dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Sandra Bullock. Largo proceso de producción. La película tardó casi cuatro años para completarse, desde la etapa de desarrollo hasta su lanzamiento. Esto se debió a varios factores. Lo más destacado eran desafíos técnicos ya que la tecnología no era tan avanzada para recrear los movimientos en gravedad cero. Casting de la película. Robert Downey Jr. fue el primero en ser elegido para interpretar el papel que luego realizó George Clooney, pero debió alejarse del proyecto por problemas de agenda. Antes de Sandra Bullock, la producción consideró varias otras actrices para el papel principal. Angelina Jolie fue elegida en principio pero no aceptó el papel. La siguiente elección fue Natalie Portman, pero también se negó poco tiempo después de anunciar su embarazo. Escena inicial sin cortes. La escena inicial sin cortes en Gravity es una proeza cinematográfica impresionante que se extiende por aproximadamente 13 minutos y establece el tono para la experiencia visual única de la película. Los actores, Sandra Bullock y George Clooney, desempeñaron un papel crucial en el éxito de esta toma. Fueron parte de una coreografía compleja que implicaba movimientos precisos y diálogo cronometrado. Cualquier error requeriría volver a empezar la toma desde el principio. Inspiración en la realidad. Aunque la película tiene elementos de ciencia ficción, el director Alfonso Cuarón y su equipo se esforzaron por lograr un nivel de autenticidad científica. La inspiración en la realidad y la colaboración con expertos de la NASA fueron aspectos fundamentales en la producción de Gravity. La NASA proporcionó orientación sobre cómo se comportarían los objetos y los cuerpos en el espacio, teniendo en cuenta la falta de resistencia del aire y la ausencia de gravedad. Esto fue crucial para las secuencias de acción y para garantizar que las representaciones visuales fueran coherentes con la realidad. La Estación Espacial Internacional es un elemento clave en la trama. Para representarla con precisión, el equipo recibió información detallada, desde su diseño hasta su funcionamiento interno. Para lograr la autenticidad de la imbravidez, se implementaron simulaciones de gravedad cero. Esto implicó el uso de arneses y técnicas especiales de filmación para replicar la experiencia visual y física de la ausencia de gravedad. Guión fluido. Aunque la película tiene un guión, Cuarón permitió a los actores improvisar en ciertas escenas para agregar autenticidad y naturalidad a las interacciones. Trabajo físico y emocional de Sandra Bullock. La actriz pasó seis meses realizando ejercicios físicos para prepararse para el rodaje, al mismo tiempo que junto al director revisaban meticulosamente el guión, escrito también por Cuarón. Entre los dos trataban de determinar cómo debería actuar Bullock en cada escena, y en especial, se centraron en un aspecto que para el director era crucial, la respiración de su personaje. El trabajo de Sandra Bullock no solo fue desafiante desde el punto de vista físico, sino que también implicó enfrentar miedos personales para lograr una interpretación auténtica y conmovedora. Al enfrentar sus propios miedos, Bullock pudo establecer una conexión emocional más profunda con el personaje. Esta conexión se reflejó en su interpretación, que transmitió de manera efectiva la vulnerabilidad y la lucha por la supervivencia en el espacio. Sonido espacial. La falta de sonido en el espacio es una realidad científica. En el vacío del espacio, no hay un medio que transmita las ondas sonoras, por lo que no se puede escuchar ningún sonido. La película se adhiere a esta premisa científica para lograr una representación más auténtica del entorno espacial. Técnica de iluminación innovadora. El director de fotografía utilizó una técnica innovadora de iluminación utilizando luces LED para simular la luz del sol y la tierra en el espacio. Esta técnica ayudó a crear un entorno visualmente impresionante y realista que complementó la narrativa y la experiencia cinematográfica en su conjunto. Símbolos visuales. La película utiliza simbolismos visuales, como la posición fetal de Sandra Bullock flotando en el espacio, que representa el renacimiento y la superación personal. La escena recuerda mucho al feto de 2001, Odisea en el espacio. Solidaridad del director. Mientras rodaban una escena debajo del agua, Alfonso Cuarón contuvo su respiración al mismo tiempo que Sandra Bullock para asegurarse que no le estuviera exigiendo demasiado a la actriz. Pronto se dio cuenta que su capacidad pulmonar era muy inferior que la de ella. Errores de la cinta. Bullock tan solo necesita saltar de un sitio a otro para refugiarse de los escombros y llegar a la Tierra. Pero esto no es tan fácil como parece. El telescopio Hubble y la estación espacial están en órbitas completamente diferentes, por lo que es muy difícil ir de una a otra. Taquilla de la película. Gravity se convirtió en la octava película más taquillera de 2013. Recaudó 723 millones de dólares contra un presupuesto de 100 millones. Premios y reconocimientos. Gravity ganó 7 premios Oscar de la Academia de los 10 a los que estaba nominada. Fueron mejor director para Alfonso Cuarón, mejor fotografía, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales. Gravity es un viaje cinematográfico emocional y visualmente impactante que explora la resiliencia humana frente a la adversidad, utilizando el espacio como telón de fondo para una historia de superación personal. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para más contenido.